No sé qué manto ponerme, no sé qué traje lucir No sé qué manto ponerme, no sé qué traje lucir Solo sé que por tenerme el vuelve antes de mí Solo sé que por tenerme el vuelve antes de mí Mi amor que está llegando me trae un clave marchito Mi amor que está llegando me trae un clave marchito Sin mirar lo que me pongo pero si lo que me quita Sin mirar lo que me pongo pero si lo que me quita